Estimado público asistente Híjole, no me lo tomes a mal, pero hoy no se me antoja particularmente Tanto protocolo, tanta formalidad, tanta galantería y tanto previo Y si mejor nos echamos un rapidín, ¿sí? Pues va De normalazo, el que camina al lado La primera vez que me vi a mí mismo fue en la sala de la casa Estaba sentado en el sillón púrpura que compré en el mercado de antigüedades de la Lagunilla Por extraño que parezca, mi primer encuentro conmigo lo tomé con cierta familiaridad Como si hubiera crecido desde niño con un hermano gemelo idéntico Soy hijo único Me había levantado a tomar un vaso de agua El aliento tibio de la noche impedía el sueño Antes de salir de la cama vi el reloj digital Las tres y media de la mañana No suelo despertar en la madrugada con sed Mas esa ocasión sentí la urgencia de un náufrago Encendí la luz de la sala y me descubrí sentado Sentado, sí, pero no en posición de descanso Sino iniesto Con la firmeza del roble Intenté actuar natural Puse los hielos en el vaso Provocando el tintineo contra el cristal Vertí el agua sin levantar la vista del chorro escanceándose Dije en voz alta Nunca antes había sentido tanto calor en la ciudad de México Un calor tan abrasador que obliga a salir de la cama En busca de un vaso de agua helada Mi otro yo no respondió Se quedó con la mirada clavada en la pared Sin hacer el mínimo aspaviento Mi casa es muy diferente por la mañana que durante la noche Igual que cualquier morada vieja de la colonia Roma La oscuridad puede llegar a ser siniestra, amenazante En el transcurso del día no es más que una hermosa edificación de principios del siglo XX Después de mi extraña experiencia de esa noche Desperté de un salto y con el corazón latiendo deprisa Por suerte la luz del sol me devolvió un poco de tranquilidad Pensé que se había tratado de una pesadilla vívida Corrí las cortinas El otro yo estaba acostado en el extremo de mi cama Al sorprenderlo ahí En el mismo tálamo en que yo dormía Sentí mis piernas a punto de doblarse Por poco caigo al piso Pero logré sujetarme de las cortinas Cuya tela es muy pesada Quise hablarle Preguntar qué quería Tal vez emití un balbuceo indescifrable Yo estaba asustado Uno se acostumbra que la noche tenga sus propias reglas Mientras en el día solo se prepara para enfrentar al mundo tangible No pude correr Tampoco tenía por qué hacerlo Mi otro yo dormía profundamente en posición fetal Inerme y silente Ni siquiera se apreciaba su respiración Me aproximé a él A mí No sé bien cómo contarlo Porque era yo Otro yo que a la vez no lo era Cuando estuve lo suficientemente cerca Intenté buscarle rasgos diferentes a los míos A pesar de ser minucioso No los hallé Era una copia exacta y fidedigna de mí Estuve a punto de tocar su cara Justo antes de que la llama de mis dedos rozara su mejilla Abrió los ojos Me miró Aunque con fijeza vacía Pero me miró Di un brinco hacia atrás Salí corriendo de la recámara En la cocina quise convencerme de que se trataba de alucinaciones Provocadas por la onda de calor La semana pasada el termómetro llegó a 42 grados He seguido al pie de la letra las recomendaciones de los médicos Aún así Creo que debo estar haciendo algo mal Los dolores de cabeza se han vuelto recurrentes En el momento en que voy a acostarme Siento la primera punzada en la parte derecha del cerebro Incluso por las mañanas He despertado con la sensación de que un estilete atraviesa mi ojo derecho Durante el transcurso del día ya no soy el mismo Ando cansado Con fatiga Arrastrando los pies igual que los ancianos Por las noches despierto con mucha sed En realidad la siento todo el día El ventilador de techo no sirve de gran cosa Solo inspira juegos estúpidos Recuerdo aquel en que intento seguir una de las aspas sin confundirla con las demás Usualmente le pego un distintivo para saber si gané Sin embargo El artefacto fusiona todas las aspas en una sola Debido a su velocidad El ruido del ventilador es hipnótico A veces desesperante Resulta imposible dormir sin el poco vaho de viento tibio que arroja sobre mí Quiero decir Sobre los dos En un intento por entender qué me pasa Soy matemático con especialidad en lógica Por ende Amante del raciocinio bien construido y las discusiones metódicas Visité en su casa de Santa María la Rivera A mi amigo y colega Luis Arturo Él es académico de la UNAM Damos clases en la misma institución Solo que él imparte literatura Es especialista en análisis de textos y literatura comparada Luis Arturo investiga el tema del doble A partir de aquel otoño en que vio a Eloisa Su novia Cruzar la calle desde la otra acera En el momento exacto en que ella estaba acida a su brazo Los dobles siempre nos circundan Se ha escrito mucho sobre ellos Y nadie en realidad sabe a ciencia cierta ¿Qué son? Me dijo Le pedí consejo ¿Cómo librarme de mí mismo? Luis Arturo me explicó que los dobles se van de la misma manera que llegaron Sugirió paciencia Si bien algunas veces aparecen para no irse jamás Uno mismo no puede desterrarlos Hizo una pausa y acortó Mupasson convivió con su doble hasta el final de sus días Escribía sobre el que camina al lado En un intento por mantenerlo satisfecho Finalmente se hartó de su presencia Pensó que solo suicidándose se libraría de él Yo no estaba de acuerdo y lo refute Esas son creencias románticas y absurdas que te has formado sobre los escritores Luis Arturo me miró fijamente y con suma seriedad Aseguró que según sus estudios Las grandes historias sobre los dobles no fueron escritas bajo influjo de la imaginación Aseguró que son relatos y novelas realistas de quienes no sabían Al igual que yo Cómo librarse de sí mismos Piensa en Stevenson He leído cartas de los hijos de su esposa Fanny en las que ya adultos Cuentan aterrados que el señor Stevenson Porque así lo llamaban No era el mismo todos los días Incluso mencionan que al esconderse el sol Sus rasgos tomaban un cariz primitivo Y pedía que le llamaran Jaide Luis Arturo atribuía la escisión del yo al lado derecho del cerebro Es decir, al identificado como femenino Consideraba que por eso los escritores son más propensos a sufrir la persecución del doble Los literatos suelen tener el lado emocional más desarrollado Así como la percepción agudizada Eso los hace creativos e histéricos De manera que, sin darse cuenta, provocan desdoblamientos Si bien entendí lo que mi amigo quería decir No estuve de acuerdo Soy hombre de discusiones racionales Mi creatividad es nula No soy escritor o artista Soy profesor de lógica matemática Si algo funciona bien es mi hemisferio izquierdo Todas mis mujeres me han abandonado por el uso extremo que hago de la lógica Para desarticular sus tramas manipuladoras y sus demandas irracionales Siempre he sido claro con ellas respecto de mi nulo deseo de tener descendencia Los niños nunca provocaron en mí ni una pizca de ternura Como podrá verse, no soy del tipo emocional Toda mi vida la he construido mediante cálculos Con los que puedo adelantarme a conocer cuáles serán las consecuencias de mis actos No soy propenso a errores Soy el hombre más ecuánime y sensato que podrían imaginar No pierdo tiempo introduciendo en mi pensamiento premisas inválidas Con la intención absurda de enfrentarme a silogismos que, si bien serían posibles, quedan en la categoría de lo falso desde el principio En mis juicios utilizo premisas reales Quizá pueda pensarse que soy conservador o anticuado No obstante, gusto de guiar mi pensamiento por leyes que garanticen juicios verdaderos o una certificación de racionalidad En consecuencia, si Luis Arturo tiene razón y el doble es provocado por el hemisferio del lado derecho ¿Por qué yo, que casi no lo utilizo, soy perseguido por mí mismo? Si lo analizo, resulta simple Todos los escritores son emocionales Todos los desdoblamientos son de escritores Por tanto, todos los desdoblamientos son emocionales Y lo que sigue a ello Yo no soy escritor Ergo, no soy emocional Entonces, no puedo padecer desdoblamientos Luis Arturo no tolera mi forma de pensar Dice que es obtusa Así que solo se limitó a ponerme sobre aviso Hay diferentes tipos de doble Dependiendo de cuál sea el tuyo, así será tu destino Podría tratarse de la simple fragmentación metafísica Que en cualquier momento lleve esa parte tuya que anda libre a volver a alinearse contigo También puede ser que un doble complementario Esa fracción femenina que dices no tener Te esté persiguiendo para tomar el lugar que le corresponde O un doble rival que, en el peor de los casos, buscaría sustituirte Ahora bien, existen dos últimas opciones En ese momento se quedó callado Evitando enunciar esas últimas posibilidades Le rogué que lo hiciera Pues bien, existe la posibilidad de que sea el aviso de que estás cercano a tu muerte Tal fue el caso del poeta Percy Shelley Quien, poco después de haber visto a su doble señalando el mar Murió ahogado O el aviso de la locura inminente Como le sucedió a Moupasson Quien, al borde del delirio Insistía que su doble le había dictado Luis Mi cara se descompuso ante lo lapidario de sus sentencias Al verme consternado, añadió Solo hay una forma de saber si se trata de un doble O simplemente te estás volviendo loco Lo sacudí de los hombros y le pedí que lo dijera sin preámbulos Los dobles son políglotas Hablan todos los idiomas y todas las lenguas ¿Muertas o no? Al salir de la casa de Luis Arturo descubrí a mi otro yo parado en la esquina de Doctor Atle Mirando hacia el kiosco Lo ignoré Al cruzar el parque se puso en movimiento y siguió el ritmo de mis pasos Fue la primera vez que lo vi en marcha Caminaba junto a mí En una posición equidistante a la mía Se había convertido literalmente en el que camina al lado La misma forma en que Luis Arturo dijo que el novelista alemán Jean Paul Richter bautizó el fenómeno del doble Una vez que llegamos a casa preparé la comida Desoyendo los gruñidos del perro de la propiedad contigua Que no paraba de ladrarle a mi otro yo Conmigo jamás lo había hecho Caí en cuenta que la agitación de Drago Como se llamaba el perturbado animal Podría deberse a que mi doble fuera emisario de la muerte Algunos ignorantes afirman que los perros suelen ver ese tipo de cosas Llevé la comida a la cama y consumí los alimentos con la música a todo volumen Para no escuchar el escándalo de Drago Me quedé dormido Desperté en la madrugada con un dolor en el lado derecho de la cabeza Y la boca tan seca que recordé mis días de alcohólico en vías de recuperación Salí del cuarto saboreándome el agua helada Al llegar a la estancia descubrí a Drago Un magnífico ejemplar de Rottweiler Despedazado en la sala de mi casa Con la cabeza chicharrada con una hornilla de la estufa Y las patas colocadas en los cuatro puntos cardinales Escritas en el suelo Con la sangre de la víctima Se leían las palabras Nordri, Sudri, Ustri y Destri El resto del cuerpo yacía esparcido por la estancia Mi alarido quedó atragantado En vez de éste surgieron jadeos intermitentes Corrí a buscar el broncodilatador que guardo en el cajón de la cocina Desgraciadamente yo también estaba ahí En la puerta Interfiriendo el paso Me pedí hacerme a un lado Me rogué Me exigí No me hice caso Continué Perdón Continuó con su mirada perdida y glauca Fue entonces que lo supe Sí El que camina al lado habla todas las lenguas Por consiguiente habla lenguas germánicas Yo no hablo lenguas germánicas Ergo El que camina al lado fue quien escribió esas palabras Se trataba entonces del emisario de la locura ¿Acaso de la muerte? Volví a la recámara ahogado por la falta de aire Alcancé a ver a mi otro yo asomado desde el fondo del pasillo Vigilando mi trayecto a la habitación Fue la única vez que me pareció verme Verlo Sonreír Debo decir que más que una sonrisa fue una especie de mueca burlona Limpié mis lágrimas con las sábanas de la cama Prendí el ventilador Llevé la perilla hasta el número 10 La velocidad máxima Me paré sobre la cama para que mi cabeza colisionara con las aspas metálicas Tuve cuidado de acomodarme mirando hacia el punto Ustri Marcado con una de las patas de Drago Para así tener la certeza de que el daño lo recibiría el lado derecho de mi cabeza Por fortuna, no soy escritor ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te espero el próximo jueves? ¿Para otro rapidín?